7 beneficios que te estás perdiendo si tu negocio solo está en redes sociales. Este tema lo vamos a tratar con Catalina Rojas, ella es directora de operaciones de Trópico Digital Catalina. Bienvenida a nuestro programa y cuéntanos cómo ha cambiado la cultura empresarial en los últimos años de tener redes sociales, tener página web. ¿Cómo estamos hoy en día, Cata? Muchas gracias por la invitación y bueno, es innegable que el COVID y toda esta pandemia hizo acelerar mucho el tema digital en toda la sociedad, sobre todo en la parte empresarial. Antes no se creía tanto o no se les veía como la importancia de estar allí, más que todo eran empresas medianas y grandes, pero ahora se democratizó y todas las empresas ya entienden esa necesidad y están buscando más espacio para compartir con tus usuarios. Bueno, Cata, hay una expresión que mucha gente dice, nada importa más que estar en las redes sociales. ¿Es esto cierto? ¿Beneficios tiene? ¿No los tiene? Cuéntanos. Obviamente estar en redes sociales es muy importante para las empresas en este momento, pero no como si fuera el todo, sino como uno de los canales de tráfico que te van a ayudar a tu negocio. El error es creer que únicamente estando en redes podrás alcanzar todos los beneficios del entorno digital. Hay que saber que al estar en redes nos limitamos a la plataforma del dueño, en este caso por ejemplo Facebook, Instagram, y realmente no somos dueños ni de los datos ni de los usuarios y en cualquier momento o nos pueden censurar o pueden bloquear nuestras cuentas publicitarias, pueden pasar muchas cosas. Por ejemplo, que se caigan las redes sociales y quedamos un tiempo sin poder acceder a nuestros clientes, a nuestro negocio. Entonces ahí está el reto, cómo diversificarse. Cata, entonces hay ventajas y riesgos en tener pues toda la operación en redes sociales. Nos aconsejarías entonces tener una web y enfocar todos nuestros esfuerzos en las redes. ¿Cómo crees tú que sea mejor este mix? Bueno, las redes, si las van a comenzar a utilizar porque apenas están empezando su emprendimiento, es muy bueno por ejemplo para el tema de probar concepto y audiencia, saber si lo que estás vendiendo realmente hay un público que lo quiere comprar. Entonces para ese tema de pruebas es excelente, para crear comunidad es fundamental. Pero nuevamente, este tema de las redes es muy limitado y si lo acompañamos con un sitio web y con otros canales de tráfico, realmente vamos a hacer un trabajo comercial de ventas que va más allá de un simple like, que ahí está también la reflexión que queremos hacer. Muy bien, Cata, entonces háblanos de cuáles son esos siete beneficios de los que se puede estar perdiendo un emprendedor por estar enfocando su estrategia solo en un lado. Ok, por ejemplo, la continuidad del servicio. Cuando tienes un sitio web puedes vender todos sus productos y servicios 24-7 sin importar el lugar o la locación en donde te encuentres tú o tus usuarios, por ejemplo. El tema de la automatización y semi-automatización. En redes sociales siempre tendrías que estar constantemente respondiendo a los mensajes y así haciendo tú misma la venta o contratando a una persona para que hagas el proceso. En internet, en un sitio web, esto se haría de manera automática o semi-automática. También, por ejemplo, la centralización y la trazabilidad de los datos. Facebook solo te arroja unas estadísticas muy limitadas. Instagram igualmente y así otras plataformas. En cambio, si todo lo conectas a un sitio web, allá podrás tener toda la información centralizada y te va a permitir tomar una mejor decisión. También, por ejemplo, aprovechar más esos canales de ventas online. Por ejemplo, si tú tienes una tienda virtual y vendes a través de Facebook, si lo conectas a tu sitio web, vas a hacer que esa publicidad que estás pagando sea más efectiva porque el cliente va a comenzar a ver en el entorno digital esos productos que tú vas publicitando y que el cliente ya vio previamente. Otra de las grandes ventajas de hacer una estrategia mucho más compleja es la propiedad sobre tu negocio. Si, por ejemplo, Facebook decide bajarte tu contenido, te quedas sin nada. En cambio, con tu sitio web, el sitio te pertenece. Tú tienes tu base de datos, tu contenido, vas haciendo copias de seguridad y si algo pasa, no te vas a quedar sin nada. También, el tema de la optimización de los recursos. Por el tema de, con un sitio web puedes hacer un posicionamiento orgánico sin tener que pagar publicidad, puedes mejorar las tasas de conversión porque en ese momento el tema de las redes sociales y de la publicidad online está cada vez más cara y es mucho más difícil lograr que tu usuario te vea. Entonces, vas a gastar un montón en publicidad, pero llegan a tu sitio web y no te van a convertir. Entonces, si tú te enfocas en tu sitio web en hacerlo orientado a la conversión, hacerlo más fácil y responsable con el usuario, pues seguramente vas a lograr mayores ventas, seguramente vas a poder tener más información de tu usuario y así hacerlo de una manera más inteligente. Cata, entonces, ¿cuál debe ser la mejor combinación, el mejor mix que debe tener el emprendedor en ese ecosistema que es la internet? Bueno, digamos que si ya tu negocio está en un momento de madurez que puede pasar al sitio web, entonces, como eje central, sitio web y generar unos canales de tráfico, por ejemplo, Facebook e Instagram desde la parte orgánica, publicidad desde Facebook, Instagram, Google y otros motores de búsqueda, por ejemplo, adicional un tema de SEO que es ese posicionamiento orgánico en búsqueda y es innegable que hay que seguir fusionando hasta eliminar la diferencia entre el mundo offline y online, ¿cierto? Entonces, seguir haciendo las estrategias de eventos físicos, de prensa, de publicidad tradicional, publicidad no tradicional, pero enfocar los esfuerzos a estrategias comerciales y de ventas logren realmente unirse entre el entorno off y online. Cata, muy, muy buena esta información. En Trópico Digital, ¿ustedes tienen algún tipo de formación o de asesorías para los emprendedores? Sí, claro. Tenemos tanto la parte de asesoría, de generación del plan para que el cliente sea el que ejecute y también, obviamente, hacemos todo el tema de publicidad online, Facebook, Instagram y del mejoramiento del sitio web o de creación del sitio web. Bueno, además de que son unos nómadas digitales, esto es encantador. Cata, muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestro programa. Gracias a ti por la invitación y espero que esta información sea de utilidad para todos los televidentes. Claro que sí. Muy bien, amigos, esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente.